Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito ¡Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Taki, 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 taki. Tiene un besito o un naki. Puede flota como Narasaki. Prende los motores que aguas aquí. En la discota Jenny llegaron los anonakis. No le bajes. El puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Oh, 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 oh. Ay, bros. He said he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback and something, my nigga, you need to beat it. Texts ain't freaky and I don't wanna read it. And just to let you know this panani is in the beat of A. He said he really wanna see me more. I said we should have a date wear at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? My boss got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit when I'm popping my gold, real. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticitos pa' que el nene no trabaje. El que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere pero se quiere conmelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, baby. Taki-taki, taki-taki rumba. To your sake. Careful when you come through my way. My body already know how to play. Work it, keep it tight everyday in the eye, eye, eye. Know you need a taste. Now ooh, you're falling in love. Give a little ooh ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl wanna run. We keep movin' till the sun come up. Porque bye in the party. It's a fiesta. Blow out your candles. And have a siesta. We can try, but I don't know what to stop it. Come a taki-taki. Come a taki-taki. Come a taki-taki. Dáilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, baby. Taki-taki. Taki-taki rumba. Taki-taki. 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 Taki-taki.